Hola amigas y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que se super bien. Bueno, esto va a ser un reto de compartir una página que la voy a dejar aquí bajito en la descripción de este video. Y si ustedes quieren, también le pueden dar like a mis dos páginas oficiales, que obviamente se las dejaré aquí debajo de la descripción. Una es, yo, la primera que les voy a decir se llama, yo si amo mis bebés, Reborns. Y la otra se llama, Fans de Julia, Reborn Love, Babies Reborns. Y obviamente que ambas páginas se las dejaré aquí en la descripción de este video. Y perdón si hablo con la voz un poco mal, es que estoy enferma de la voz y de la vista, por eso hoy nueve en la tarde no he hecho videos. Pero ya creo que mañana, como no tengo secundaria, podré hacer algunos, como las cosas que llevo en mi bolsa, etc. Bueno, nada más, esto es un reto de a ver si la primera página que les mencioné de yo si amo mis bebés, Reborns, llega a los 500 likes. Y la otra también, la de Fans de Julia, Reborn Love, Babies Reborns. Bueno, amigos, espero que participen de este reto. Si les gustó, denle like, comenten y compartan en todas sus redes sociales. Bye. Y me pueden también seguir en Twitter por arroga, dai, volcó, que igual mi Twitter se los dejaré aquí debajo en la descripción de este video. Chau.